Hola, esta es la clase 21 para la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue. En esta clase vamos a volver a corregir algunos de los ejercicios que hicimos en la clase anterior, el jueves anterior. En uno tenía que ver con identificar los verbos modales y brindar el equivalente al español de toda la frase. Habíamos hecho algunos, yo de todas maneras acá les dejo simplemente las respuestas, como lo habíamos analizado, y después están las traducciones. Lo que tiene BA con mayúscula sostenida es voz activa, BP es voz pasiva. Cuando es B corta con A minúscula dijimos que era verbo auxiliar, y con la B corta con la P minúscula es verbo principal. Pero en este caso no estamos haciendo esa distinción. Así están acá lo que está subrayado, lo que equivale a lo que está en negro y después está en rojo. Teníamos todas estas. Y luego también teníamos de la página 58 y acá teníamos el tema de las pasivas, de la voz pasiva. Entonces teníamos también en algunos casos que se puede decir de dos maneras, y en otros casos no queda tan bien. Lo que vamos a ver hoy, que también está en el cuadernillo, justamente en esas páginas, son las dificultades específicas con algunas construcciones complejas en voz pasiva. Esto lo van a distinguir porque va a empezar con el pronombre it, pero este pronombre no va a reemplazar a nada que se dijo anteriormente, sino que ocupa el lugar de un sujeto que está vacío, porque en realidad ese sujeto se menciona después, también se le dice sujeto anticipador. ¿Por qué digo esto? Estas frases que son con algunos verbos, por ejemplo, it is believed, it is considered, it is thought, it is assumed, that, siempre le sigue that, tal cosa, sería se cree que tal cosa. O sea, se cree algo, se considera algo, se piensa algo. O sea, que eso que se piensa se lo nombra después. Para darle importancia a esta acción de creer, de considerar, de pensar, es que se escribe de esta manera la estructura, y se lea siempre con C. En este caso no podemos usar cualquiera de las dos versiones de la traducción de la voz pasiva. Solo corresponde a C, a pasiva con C. Entonces, acá tenemos un ejemplo, se cree que las primeras palabras del lenguaje humano fueron onomatopecias. En este caso, it is believed that, it is considered that. Esa es la estructura. It has been estimated, o sea, también puede ser que el verbo to be y esté conjugado en otro tiempo, en otro tiempo o en otro modo. Puede ser que en vez de terminar con that, diga el verbo en infinitivo con el to adelante. Entonces, it is considered, it is expected to do something. Veamos acá. Entonces, acá sería, que se cree, ahí lo pasamos adelante, ¿sí? Es lo que les había explicado la otra vez, que, y ahí nombramos la frase nominal, que Aristóteles fue, ¿sí? Esta la van a distinguir a esta frase verbal compleja, lo aclaramos en la clase pasada, y lo vuelvo a aclarar, porque tienen una frase verbal en voz pasiva seguida del infinitivo con chu. Entonces, tienen que hacer ese movimiento. Pasar la voz pasiva adelante, nombrarla primero, decir luego que, y ahí nombrar la frase nominal, que en este caso es Aristóteles, y después conjugar el verbo, en este caso es en pasado, porque estamos hablando justamente del tiempo pasado. En este caso, tenemos acá, thinking is considered to be, entonces sería, se considera, pasamos la voz pasiva adelante, que, o podemos acá decir, según los psicólogos de la gestal, que, y ahí decimos la frase nominal, el pensamiento, thinking, es un proceso reflexivo. Y acá tenemos otras. O sea, esta frase verbal en voz pasiva compleja es muy común. Da cuenta de una estructura formal, y nosotros le damos esta manera de leerlo para que le suene coherente. Porque si ustedes la leen en el orden que aparece, van a ver que la oración no tiene sentido. Si yo digo, el pensamiento es considerado ser un proceso reflexivo, no tiene sentido. Por eso les decimos eso. Se considera que el pensamiento es un proceso reflexivo para los psicólogos de la gesta. Y en el otro caso, que ya vemos que está, dice, más del 85% de la población mundial vive en áreas costeras, donde se espera, y ahora vamos, que tenga lugar el mayor crecimiento poblacional. O que se espera que el mayor crecimiento poblacional, o sea, esto, ocurra o tenga lugar. En este caso acá no se respetó eso que después de la voz pasiva siga la frase nominal, pero de las dos maneras quedaría bien. Entonces, las dos estructuras que ustedes pueden ver como complejas serían It is thought that x, se piensa que tal cosa, o se piensa que x hace tal cosa. Se espera que x ocurra, o se espera que x ocurra también. De las dos maneras puede estar escrita. Bueno, y acá tenemos, para hacer un ejercicio, que están en la página 58 a la 60, que tienen frases verbales en voz pasiva y todas tienen alguna complejidad. La complejidad puede ser porque la frase verbal esté separada, por ejemplo, porque en el medio haya un adverbio, entonces tenga que encontrarla, o porque esté al final de la oración y pueda decirla de otra manera, o esté conjugada en verbos que no son tan fáciles de resolver. Cada una tiene alguna complejidad. Y luego tienen las respuestas en las distintas diapositivas. Estas oraciones, este ejercicio, cuenta con diez oraciones para resolver. Y acá tienen las respuestas. Esto sería todo por la clase de hoy. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.